Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo mola tu trabajo, eh? Pues muchas gracias. Realmente hemos aprovechado el evento de Estet para presentar el montaje que tenía el tema Sandy Sashkeven con el videoclip y bueno, que la gente que venga aquí interesada en todo el panorama de la música electrónica y tal pueda visualizar cómo se hizo este tema que al final afortunadamente ha sido éxito en medio mundo, ha sido número uno y todavía hoy sigue teniendo vigencia después de un año y pico y todavía nos siguen llamando de Brasil y tal, que por esto ahí está llegando ahora. Entonces decidimos sacar el videoclip y hoy ha sido un buen momento pues para poderlo presentar tal como lo veis, el proyecto tal como se hizo la canción con el videoclip. Bueno, es un tema que yo al principio no sabía cuál era, pero que todos lo hemos escuchado más y más FM, a los que nos gusta esa, vamos escuchando esa música, es un tema que está sonando continuamente y es un tema que además, o sea, lo has hecho tú, ¿no? Lo has producido tú. Sí, realmente ha sido un tema que ha trascendido por encima de lo que era el formato normal. Es un tema de música electrónica, pero al ser un tema vocal y con unas connotaciones bastante personales, bueno, curiosamente le gustó a la gente y eso es lo que ha hecho que haya triunfado. Bueno, siendo quizás un estilo un poco atípico, incluso sonando como un poquito retro. Evidentemente hemos utilizado muchos trucos tecnológicos de últimas tendencias, pero no deja de ser un tema cantado con todas sus consecuencias. Qué bueno, la verdad es que es un gran tema, mola, mola, mola. Me alegro que te guste. Eso espero, vamos, al igual que toda la gente que nos ha puesto en lista y que nos ha apoyado durante tanto tiempo. Ah, por cierto, que se me olvidaba, es verdad, está nominado a Mejor Tema del Año por la revista DJ, hombre, lo podemos... Es una buena noticia. Lo podemos decir, no sé, no es por tirarse flores, pero bueno, ya que estamos en medio de la entrevista podemos... Sí, está nominado para Mejor Tema de Música Electrónica del Año por la revista D1, o sea que bueno, espero que la gente que realmente haya disfrutado con este tema bailándolo y tal. Que nos bote y nos apoye. Qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, despídenos, despídenos este momento aquí. Estamos aquí como en el estudio, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por haber asistido al evento de Apple y aquí seguiremos un rato más enseñando a todo el mundo cómo funciona el asunto y bueno, y nos seguiremos viendo porque ya sabéis que esto no para. Una vez más, gracias, Jorge. Gracias. 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 ¡Gracias!